En realidad desde la CTA Provincia de Buenos Aires y los gremios estatales que componen nuestra central, esto es judiciales, SICOP, agentes legislativos, seccionales del SUTEBA y también la Federación Docente. Ayer en plenario de Secretarios Generales hemos resuelto un paro para el día 12 con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo, lamentablemente pensábamos que a esta altura íbamos a exigir una propuesta salarial razonable. Lamentablemente estamos tan atrasados en la política salarial del gobierno provincial que este paro tiene como exigencia la apertura de las paritarias inmediatas para poder avanzar en una discusión seria en materia de salarios, porque la angustia de los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires y los trabajadores municipales crece a día a día por la devaluación de los salarios. También hemos resuelto en el marco de este plenario, si no hay una oferta razonable de parte del gobierno, previa apertura de paritarias, un paro activo el día 5 de marzo con todas las organizaciones que mencionaba y cuando hablamos de activo quiere decir que tenemos que resolver o que queda resolver qué actividad centralizada vamos a hacer ese mismo día. Y un plenario de Secretarios Generales para el día 14, es decir, dos días después de haber hecho la movilización a la Casa de la Provincia, donde veremos qué medidas construimos hacia el gran paro que entendemos va a ser el día 5 si no hay solución para los problemas de los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. El 5 de marzo es la semana donde se comienza con las clases en la Provincia de Buenos Aires, ¿qué va a pasar? Así es... En relación a algún posible paro que puedan llegar a ser los auxiliares, ¿no? Bueno, es la semana donde empiezan las clases, la pelota está en la cancha del gobierno, primero tendría que abrir las paritarias y después tendría que ser razonable en el momento de ofertar un aumento salarial para quienes estamos haciendo malabares para poder sobrevivir a lo largo del mes. Si no hay una oferta salarial razonable, el día 5 hay paro desde las organizaciones sindicales del Estado, de la Central de los Trabajadores de la Argentina de la Provincia de Buenos Aires. Y desde ATE, mi organización de base, vamos a impulsar en la reunión nacional de ATE del día 15, el paro nacional de ATE para el día 5, porque en todas las provincias y en la mayoría de los municipios la discusión salarial tiene las mismas características. Donde hay propuestas están muy lejos de las necesidades de los trabajadores y en muchas provincias y municipios se niegan a habilitar los ámbitos para empezar a discutir, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, la cuestión salarial. Por eso el día 5, si no hay solución, hay paro.